¡Little Baby Bump! El trampolín es lo mejor Salta hasta el cielo tocar Puedes solo con amigos jugar Brinca, brinca, brinca Salta, salta, salta ¡Wii! No hay nada igual Salta, salta, salta Brinca, brinca, brinca El trampolín es sensacional Recuerda el momento de saltar Con tranquilidad jugar Evita accidentes como tropezar Cierra bien la red de seguridad Brinca, brinca, brinca Salta, salta, salta ¡Wii! No hay nada igual Salta, salta, salta Brinca, brinca, brinca El trampolín es sensacional ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Gracias por ver el video.